Saludos, queridos amigos y hermanos. Quiero hoy compartir con ustedes un versículo muy valioso, que me ha ayudado en momentos de mucha dificultad o dolor, como aquellos días que tuve que asistir a mi madre en días de enfermedad terminal de un cáncer. Y vi este versículo que me ayudó, que dice Isaías 41.10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te doy fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En este versículo Dios repite dos veces. No temas, no desmayes, que es nuestra tendencia natural ante los problemas y las dificultades. Y el Señor dice, no lo hagas. ¿Por qué? Que nos da una razón valiosa, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios, que te doy fuerza. El Todopoderoso nos sostiene. Y lo reitero al final cuando dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay circunstancia en la que Él no nos pueda ayudar, en la que no nos sostenga. Por eso, confía, confía, depende del Señor, porque Él está ahí a tu lado. Feliz tarde para todos.